Como efecto de las fuertes lluvias, la creciente del río Cocorná afectó la estructura de un puente sobre la autopista Medellín-Bogotá, lo que ha generado preocupación entre viajeros, habitantes de la zona y el sector comercial. Dos viviendas aledañas también están perjudicadas. La creciente afectó directamente dos viviendas y una de las zapatas del puente al derribar parte del muro de contención. En riesgo quedaron la estructura del puente y quienes transitan por la autopista Medellín-Bogotá en el PR-18 desde Alto Bonito. Temblaba mucho, mucha piedra, bajaba demasiada piedra, la casa se movía, la cama se movía, mejor dicho, tuve que salir volado de ahí porque el temor era que después me caía la casa encima. Comerciantes de la zona aseguran que en caso de colapsar el puente sus negocios quebrarían, puesto que apenas se están recuperando del cierre ocasionado por un deslizamiento de tierra en el PR-49. La autopista Medellín-Bogotá últimamente está muy frágil. Cualquier cosita nos está afectando nosotros como comerciantes y como operadores turísticos. El Instituto Nacional de Vías sin Vías anunció la intervención del puente sobre el río Cocorná lo antes posible. Estamos gestionando los recursos necesarios para construir nuevamente esta estructura de protección de pilas y esperamos que en las próximas horas o días no ocurra una avenida torrencial de estas magnitudes que nos puedan afectar la estabilidad estructural de esta estructura. Para Tene Antioquia Noticias, Yesid Guarín, La Región Se Siente. ¡Gracias!